Con el fin de velar por la prevención de diversas enfermedades que pueden evitarse gracias al eficaz y comprobado método de las vacunas, la Alcaldía de Palmira ha determinado la participación de nuestro municipio en la Segunda Jornada Nacional de Vacunación 2019, que hace parte del programa Vacunas al Día, te la ponemos fácil, que se realiza en todo el país. Esta actividad es coordinada a través del Hospital Raul Orejuela Bueno, entidad que siempre ha permitido una vacunación sin barreras para todos los ciudadanos de Palmira. Por ello, este próximo sábado 27 de abril, los puestos de salud de La Emilia, Sesquicentenario y San Pedro atenderán en jornada continua desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, con el fin de brindarle atención a las personas aptas para ser vacunadas dependiendo del rango de edad o casos pertinentes. Las personas beneficiarias serán niños menores de 6 años que requieran completar su esquema de vacunación. De igual forma podrán vacunarse contra el virus del papiloma humano, mujeres gestantes, en edad fértil o niñas entre los 9 y los 17 años. Es importante recordar que los niños y niñas que acudan a la jornada estén acompañados por un adulto responsable que además deberá presentar el respectivo carnet de vacunación del menor. Complementario al anterior, habrá 5 equipos extramurales compuestos por auxiliares de enfermería plenamente identificados que llevarán casa por casa la jornada de vacunación en diversos sectores de Palmira. Además de contrarrestar y mantener a raya diversas enfermedades, estas jornadas de vacunación se realizan en procura de crear conciencia sobre el uso y eficacia de este método, que gracias a la ciencia ha logrado salvar millones de vidas en todo el mundo desde su creación.